¿Cómo están? Bueno, hermoso día, ¿verdad? Miren, ahora les voy a mostrar dónde estoy. Viene caminando, viene caminando a Costanera Norte. Estoy a unas 50 cuadras más o menos. Tengo una mochila con un equipito muy liviano, algunas líneas de fondo y nada más. Voy a ver si consigo lombrices. Tengo unas mojarritas saladas en la mochila. Miren, ahí está la clásica avenida Rafael Obligado. Voy a ver si puedo hacer unos intentos con lombrices, con las mojarras, y les cuento si sale algo. Muy bien. Ya en Costanera, con lombrices, voy a tirar una línea de fondo, pero con boya elevadora. ¿Sí? Anzuelos chicos, anzuelos número 5. Lomito liviano. Vamos a hacer el nudito. Traje una caña chica, caña de metro 80, en la mochila. Una, dos, tres. Mojamos un poco. Listo. Ahora corto el excedente y tiramos. Listo, encarnado y todo, vamos a entrar. Listo. Y ahora esperar, y esperar, y vamos a ver qué pasa. Si sale algo, que espero que salga, les cuento. No sé, aunque sea un bagre, un pejerrey, un viento, lo que quieran. Una mojarra, acepto lo que venga. Hoy estoy en liquidación. Así que vamos a ver si sale algo en este día tan hermoso que tenemos. Sábado. Y bueno, a disfrutar un poco la jornada. Un pico. Y bueno, a disfrutar un poco la jornada. Gracias por ver el video. Seguir esperando, seguir esperando a ver si sale algo. Bueno amigos, después de los intentos de pesca que vieron, que tuve algunos piques, es la verdad. Dos veces me han picado, no salió nada. Saben que ahora en la época de frío es complicada la pesca, hay que dedicarse, les diría, 90% al pejerrey. Sin embargo no hay que dejar de intentar la pesca de otras especies, como la pesca variada, donde podemos pescar algún bagre, algún patí, alguna boga. Si estamos en el río de la Plata, tenemos chance de eso. También buscar las carpas, en esta época, cuando hace mucho frío, son las más grandes porque son las que se ven a buscar alimento. Pero bueno, es cuestión de seguir intentando y probar. Lo que les quería mostrar esta vez es, a pedido de ustedes también, que me escriben, les agradezco a todos que me escriben por las redes. Sobre las bollas yo-yo, vamos a hacer una línea de dos bollas yo-yo, que la estoy viendo, vieron que la pesca también tiene esas modas, ¿no? Estoy viendo líneas de dos bollas yo-yo con un puntero. El armado es sencillo, yo ahora se los voy a mostrar el modelo terminado, pero lo que sí me interesa que aprendan, porque me gusta que en todos los videos puedan rescatar algo, es el nudo, ¿sí? Para pasarlo en la bolla yo-yo, ¿sí? También el anzuelo, como lo vamos a tratar, que es sencillo. Y siempre hablamos de los plomos perdigones, les voy a mostrar cómo son por las dudas y cómo colocarlos. Entonces lo primero que vamos a hacer, es hacer el empatillado del anzuelo. Ahí que se ve, bueno, este es sencillo, ya lo conocen este nudo, lo pasamos ahí. Hacemos el famoso lacito. ¿Ven? Este es sencillo, se pasa el nylon tres veces si quieren. ¿Sí? Y después pasan la punta esta por el centro del ojal que les quedó. Tiran, acá tienen que mojar los nudos, un poquito, tiran, tiran, y listo. Y ya tienen a todo el anzuelo. Esta es la parte sencilla también. Ahora les quiero mostrar el nudo para la bolla yo-yo. Bueno, es muy similar al nudo de los rotores barrilitos. ¿Qué hacemos? Hacemos un ojal. Quiero que se vea. Ahí está. ¿Ven esta punta? Hacemos otro rulo ahí. Y lo pasamos dos veces nada más por dentro, la punta. Una. Dos. Y les va a quedar así. ¿Qué tienen que hacer ahora? Tienen que tirar. Y les queda... ¿Ven? Ese nudo. Esto ya es muy sencillo. Tienen que tirar. ¿Ven que ya quedó? Pasamos este lazo por la canaleta de la bolla yo-yo. Y tiramos. Tiramos, tiramos, tiramos. Y listo. Y ahí ya tienen entonces pasado el nylon a la canaleta de la bolla yo-yo. Lo importante ahora es quitar los excedentes. Cortamos. Uno. Cortamos también el excedente del nudo del anzuelo. Ahí está. Y lo importante ahora. Cuando enrollan el nylon en la bolla yo-yo. Recuerden que esta bolla lo que les permite es regular la altura. Háganlo, pero no lo hagan presionando muy fuerte. Háganlo suavemente, ¿sí? Lo van pasando. No apreten mucho para que tampoco se les marque el nylon cuando ustedes quieran darle mayor profundidad. Y acá, ¿y acá qué hacemos? ¿Ven que tiene como un rotorcito? Bueno, lo pasamos. Pasamos la brazolada. Por este resorte, que es como un rotor, y ya les quedó armado la bolla yo-yo con el anzuelo. Después esto lo pasan por un nylon madre, como cualquier otra línea, y lo van ubicando según la distancia que a ustedes les parezca mejor. Si usamos brazoladas entre 15 y 20 centímetros, que en general es lo que usamos con estas bollas, con que ya tengan una separación de entre 40 y 50 centímetros cada bolla, vamos a andar bien porque no se van a enganchar los nylons. Y ahora les voy a mostrar el plomo perdigón. Bueno, este es un plomito perdigón. ¿Ven que está abierto? Es como un Pac-Man. ¿Sí? ¿Qué se hace? Se agarra el nylon. A mí me gusta usarlo con plomito. Hay gente que no, que lo uso así nomás y le ponen la carnada, la mojarra para que se mueva libremente. A mí me gusta usarlo con plomito. ¿Ven? Se pasa el nylon, ¿sí? Por dentro de la boca del Pac-Man, digamos, por la canaleta que tiene esto. Y luego simplemente se aprieta. Ya está. Y ya con esto le estamos dando fondeo a nuestra arrasolada. Más que nada para cuando hay correntada no se nos derive el nylon con el anzuelo. Y esto es básicamente la totalidad de la línea. Porque si ustedes pueden armar esto, ya pueden armar el resto como ustedes deseen. Y ahora sí, les muestro un modelo terminado. A esta sí le puse un pilotín. ¿Sí? En total, la madre tiene un metro y medio, no tiene mucho más. Y yo además la fui acortando un poco, me quedó en un metro veinte. Iniciamos la línea con un pilotín. Nylon del 0,40 para las brazoladas de las bollas yo-yo. Yo estoy usando nylon del 0,30. Ahí está. Todo bastante liviano. Bastante fino también. Pero aguanta bien. Veinte centímetros. Nudo fijo. Abolló, recuerden. Mostacillas. Boya yo-yo. Dejamos pasar. Cincuenta centímetros. Segunda bollas yo-yo. Y después dejamos 40 centímetros más o menos. O cincuenta si les da el largo de la línea. Y ponen un mosquetón. ¿Para qué? Para enganchar su puntero. Y acá tenemos un puntero. Que esto lo armé yo. Para esta línea. ¿Por qué? Porque tengo pensado usarlo en una caña pequeña. Como la que estuve usando en costadera. ¿Vieron? Un equipo mochilero liviano. Entonces. ¿Qué hice? Para que esto esté equilibrado. Le puse un plomito. Pérdigo en el inicio y al final. ¿Sí? Me lo armé aparte. Y esto va a quedar equilibrado. Y acá además. Le puedo añadir. Una brazolada. De unos 15 a 20 centímetros. Para tener un tercer anzuelo. Y probar. Así que bueno. Eso es todo. Es una línea sencilla. Muy linda. La van a ver bastante. Las yo-yo son la verdad. Un clásico en la pesca. Por lo que nos permite regular su altura. Nos permite regular la profundidad. Así que espero que les sirva. Lo más importante de este video. Era mostrarles los nudos. Después ustedes la pueden hacer. De 5 bollas yo-yo. De 3. Es a gusto de cada uno. Las de 5 son muy lindas. Necesitan un nylon más grande. Por lo menos. Perdón. En cuanto al grosor. Un 0,40. Pero me refiero al largo. Por lo menos 3 metros. Para que haya 50 centímetros. De separación entre cada bolla. Y 50 centímetros con el puntero. Y con eso no van a tener enredos. Y van a poder lanzar una caña de pejar de 3 metros y medio. O 4 metros. Con tranquilidad. Así que espero que les haya servido. Cualquier consulta me escriben. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Y esperemos que con pesca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!